Florencia estaba aturdida, no reaccionaba, pero sabía exactamente lo que acababa de suceder. Fue su pieza y se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos y la cara marcada con hilos gruesos de sangre. Ya no lloraba, pero sabía que lo haría apenas estuviese sola. Salió la pieza y a través de la puerta abierta del baño vio la silueta de Gabriel en la cortina de ducha manchada de sangre. El piso estaba rojo y las gotas oscuras marcaban un camino desde donde se encontraba hacia el living, en donde había empezado todo. Florencia siguió inconscientemente el rastro sangriento. Le dolía el brazo que se había deslocado y la mandíbula que presentía también se había deslocado. Caminó sin cuidado, convirtiendo las gotas en huellas y sin darse cuenta llegó hasta la puerta que daba el patio atrás. El resto terminaba ahí, en unos dedos rojos marcados en el vidrio. Los miró con atención hasta que sus ojos siguieron de largo y se toparon con algo más rojo aún. La mirada del animal le penetraba con determinación. En ese momento Florencia entendió que eso efectivamente no era mora, pero también entendía que desde ese día ella tampoco volvería a ser ella. Mantuvieron sus miradas un minuto y luego ese pestillo emitió su regular sonido por segunda vez en la última hora. El animal entró calmado, lamió la sangre de la mano de su dueña y siguió el rastro de gotas y huellas rojas. Florencia se quedó parada en el mismo lugar. Tomó los cigarrillos que Gabriel había dejado acá en el piso y encendió uno. Los gritos duraron apenas la mitad de lo que duró el cigarrillo. Así termina el cuento Otra Bestia, que es parte de la colección El Diablo también, de Martín Sepúlveda, quien tenemos acá en el estudio para hablar de este libro de cuentos y también de Los Perros Perdidos. Ambos salieron este año. Este, El Diablo también, de Desastre Natural, ilustrado por Facasol, es una reedición. Y este, Los Perros Perdidos, es la primera edición que sale con Santiago Ander Editorial. ¿Cómo estás, Martín? Bien, gracias. Yo me encontré con Martín y le dije, me caes mal, porque metiste una cantidad de imágenes en mi cabeza que no sé si quiero que estén ahí. A mí me pasa que cuando escucho a alguien leer las cosas, como que igual me... Bueno, sí, claro, yo escogí, porque era muy difícil escoger un trozo de uno de los cuentos que diera cuenta del... un poco del estilo, ¿no? En este caso es de una mujer joven que tiene una perra que adora y que viene llegando de un viaje y que luego se da cuenta que su perra está rara. Sí. Algo le pasó a la perra que ya no se comporta como antes y tiene una situación bastante traumática con un varón y lo que leímos fue el final de esa situación. Y, bueno, los cuentos. Yo voy a partir con una hipótesis, ¿no? Porque como leí los dos libros juntos, me puse, como les decía, en modo Gilda. Me asustan, pero me gustan. Son libros de horror, derechamente, en mi opinión. No de terror, de horror. Claro. Que probablemente el salto, como si tratamos de distinguir el género, una propuesta. Sería que en el terror el miedo se genera con algo mucho más visible que en el horror. Entonces pensamos en las películas de terror como las películas de asesinos en serie, las películas de seres sobrenaturales, pero hay mucha sangre. El gore estaría dentro del terror más que desde el horror. En el caso del horror, esta es mi definición. Bueno, a partir de haber leído muchas cosas de género, pero igual. El miedo es algo que está rodándonos, que está ahí como que uno lo... Es un ruido que en algún momento se hace visible y estos dos libros están llenos de ese ruido en donde se va construyendo el horror a partir de ir manejando mayor información. Pero en el salto, y aquí lo propongo, no sé si están así, pero en Los perros perdidos me dio la impresión de que tú juegas con elementos sobrenaturales. Aparecen cosas que están más cerca del fantástico y en El diablo también es puro horror humano. Claro. Ese sería como mi acercamiento. ¿Cómo lo ves tú a esa lectura? Bueno, de partida yo me enteré que había escrito un libro de horror, terror, cuando fue el lanzamiento del diablo y los tres presentadores decían, bueno, este libro de terror y todo, y a mí ni siquiera se me había ocurrido jamás. ¿Y qué creías que había escrito, Martín? Un libro sobre violencia. Ah, ok. El diablo es un libro sobre violencia, Los perros es un libro sobre pérdida y dolor. Ya. Y nada, uno tiene que asumirlo si te dicen que he escrito un libro de horror o de terror, bueno, ok, ¿quién soy yo? Para decir que no. Y sí, creo que igual, hipótesis correcta, bueno, en El diablo igual hay un par de cosas medias sobrenaturales, pero en Los perros siento que hay más porque, como te decía, como el primero es un libro sobre la violencia, como lo que estaba haciendo era como la reivindicación del miedo a la violencia. Y en Los perros es un libro sobre la pérdida, sobre personas que ya pasó la violencia, ya quedó atrás y ahora queda como cómo seguir viviendo. Y siento que en la pérdida, como en ese tipo de dolor, lo sobrenatural siempre llega, como entre los religiosos, que la religión es sobrenatural. Y los fantasmas, como cuando perdiste a alguien, el fantasma, la gente que va a hacer sesiones de espiritismo no es gente que tiene a toda su familia feliz y contenta en la casa. Claro, pero también ahí aparece un horror, ¿no? O sea, hay un cuento que a mí me encantó y me dolió mucho también. Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba, que es el cuento este de la hija y la mamá que pierden al padre, marido, entre las aguas. Claro, y que ellas entran en esta lógica del espiritismo, pero al mismo tiempo ellas se entregan a... O sea, se pierden ellas mismas, buscándolo perdido. Sí, eso como creo que la búsqueda en Los perros perdidos fue un poco eso, como decir, después de que ya perdiste algo que es tan irrecuperable, ¿dónde está el límite en el que decís como ya no puedo seguir intentándolo? Y creo que en la mayoría de los cuentos ese límite no está nomás. Como que hay un punto en el que se sigue y se sigue y se sigue hasta que la conclusión es terrible porque siempre es terrible. Claro, porque no hay un... O sea, son cuentos bien oscuros en términos y quizás ahí aparece el error, de no hay esperanza, no hay luz acá en ese formato. Además, porque te quería preguntar por eso. Cualquiera de estos cuentos, tanto los de Los perros perdidos como del diablo también, darían para novela si desarrollaras. Pero tú quisiste que fuera como un golpe al mentón y nada, y adiós. Sí, no, hay cuentas de hecho como mientras los iba escribiendo y decía, ya, esto todavía le quedan 10 páginas. No, quizás no, quizás darle 10 páginas también es alargar mucho este sufrimiento. Como lo que decís, como de no hay un final feliz. Yo igual siento que en varias de las historias, en varias no, pero en varias la muerte sí es un final feliz. Como el descanso, el... El bombero, que vamos a decir, es el libro que abre este... O sea, el cuento que abre este libro. Yo encuentro que ahí hay una muerte feliz, entre comillas, ¿cachai? Como... Consentido, digamos. Consentido, claro. Y siento que ahí sí tiene este como escape por el ladito de... De si fuera una novela se alarga mucho, así que son más páginas. Y como simplemente yo darme el gusto de decir, ok, querido personaje, sufriste suficiente. Ahora descansa y atormento a alguien más. Claro, pero puede ser por eso, ¿no? También como pensando la muerte como una salida. En este caso, por ejemplo, para que la gente entienda, el cuento de... Entre las llamas es de un bombero que empieza a ser tomado, diríamos, psíquicamente por la idea de que no puede superar la idea de que haya bomberos pirómanos. Sí. Esa su... Empieza a obsesionar con esa idea y empieza a vivir alrededor de esa idea hasta que se encuentra con uno, generalmente. Y decide perderse ahí, en fin. Claro, que igual es una cosa bonita. O sea, ahí... No sé, Martín. Pero tiene sentido. Llevo mucho tiempo defendiendo que estos dos libros... ¿Son bonitos? Son románticos. ¿En serio? Yo creo que El Diablo también tiene cierta cantidad de romance. De hecho, creo que en El Diablo también... Hay uno de los cuentos que lo escribí como una comedia y sigo defendiendo que es una gran comedia. Creo que solo dos personas en la historia han estado de acuerdo conmigo. Es que te comparte tu humor. El cuento de las bolsas de basura es una comedia, que se sepa. ¿Eso podría ser una comedia? Claro, sí. Depende del tono con lo que uno lo lea. O sea, claro, uno lo lee con... Es un tipo que se encuentra... Es que no sé cómo explicar el cuento sin hacer los spoilers. Pero un tipo que va a una cabaña en la playa y se encuentra en unas bolsas de basura que contienen... Le dejan y le dejan y le dejan bolsas de basura y empieza a atormentarse. Claro, y hasta que descubre que es lo que hay adentro de las bolsas de basura y se atormenta más, finalmente, ¿no? Y yo lo sigo encontrando que es gracioso. Y todo esto pasó porque yo estaba en una cabaña y alguien estaba dejando bolsas de basura afuera. Y como me daba un poco de miedo, tuve que escribir una comedia para que se me pasara. Y porque te imaginaste lo que podría haber adentro de las bolsas de basura. Ok, perfecto. Siempre voy hacia allá. Ok, estamos conversando con Martín Sepúlveda a propósito de sus libros, Los Perros Perdidos y El Diablo también, que están ambos en librerías. Los Perros Perdidos está por Santiago Ander Editorial y El Diablo también, que además tiene ilustraciones de la talentosa Facasol, está por Desastres Naturales y también los pueden conseguir. Ahora, preguntarte por esa lección del formato, ¿no? ¿Por qué te gustan los cuentos? Dos razones. O sea, te partía como que es curioso. Me gusta mucho más leer novelas que leer cuentos. Y creo que ahí hay una parte de la decisión. Como me gusta mucho leer novelas, leo constantemente novelas. Escribir mientras estoy leyendo como que me hace un choque. Prefiero como irme a un estilo totalmente distinto a lo que estoy leyendo. Porque también no leo cosas de terror, ni de horror, ni de violencia en general. Como que leo otro tipo de cosas. Creo que ahí hay una decisión. Está la decisión de que creo que estas historias funcionan mejor siendo cortas. Con una escritura de muchos puntos seguidos, párrafos cortitos, finales, concisos. Creo que es lo que siempre se dice del cuento, que es el combo, el mentón y todo. Es una realidad. No hay nada más real que el cuento puede ser un combo. Y me encanta eso. Siento que hay un punto grande. Y lo tercero es pura e inmensa flojera. De que estar en la página 150 y tener que acordarte de qué hizo tu personaje en la página 4. No, no. Bueno, igual hay estrategias metodológicas para hacer esto. Tener que usar una estrategia metodológica ya son dos palabras que desde que tuve metodología de la investigación en la universidad nunca más quise escuchar. Mira, también te debo decir que es un ramo que a mí tampoco se me hacía fácil. Y luego corté M aquí dirigiendo tesis en los últimos 10 años de mi vida. Así es la vida. Cosas que pasan. Estamos conversando con Martín Sepúlveda respecto a sus libros, Los perros perdidos y El diablo también. Que yo de verdad recomiendo mucho. Es, como tú decías, esta cosa del golpe al mentón y de un libro de cuentos. Son engañosos los dos libros porque son cortitos. Tienen menos de 100 páginas ambos. Y uno pensaría, ya, esto me lo... ¿Qué fue lo que yo pensé inocentemente? Esto me lo leo rápido. Listo, me lo leo un ratito. El problema es que uno queda un poco golpeado después de cada cuento y necesita como que necesito ir a hacerme un café, ir a mirar el jardín un rato y decir el mundo es interesante. Ahora, ¿por qué quisiste escribir sobre la violencia y sobre la pérdida? Es como algo inherente a mi persona. No tengo muchos recuerdos. Siempre he querido escribir. Y siempre esas temáticas son las que me han interesado. Llevo años culpando a mi papá porque, como desde los cinco años, que veamos Apocalipsis Now el domingo en la casa. Violencia y pérdida. Claro, claro. En una sola película. De muchas horas igual. Creo que casa de harto cine. Y vemos cosas para niños, pero también cine adulto. Creo que esas imágenes son las que primero se me quedan marcadas. Creo que el cine, porque yo escribo pensando cada cuento en cómo va a ser la película o el cortometraje. Escribo 100% cinematográficamente. Entonces, como mis referencias en mi escritura no están en mis lecturas. Están en el cine. Entonces, creo que ese imaginario es el que está más presente en mis libros. Y siendo directores como Haneke, Scorsese, como violencia. Fanny Games fue mi película favorita, como desde tercero básico hasta segundo medio. Es para hablar en terapia eso, ¿eh? Lo hablé en terapia muchos años. Y también pasa que en algún momento cuando era chico, como situaciones violentas, de asalto y cosas así. Como unas terribles. Y en terapia empecé a escribir. Pero no quería escribir de mi experiencia como, yo iba por la calle y me pasó esto. Quería saber por qué alguien haría eso. Y decidí tratar de escribir casi siempre desde el lado del violentador. Y creo que el diablo también tiene mucho de personas que no son el violentador, pero que se vuelven violentadores porque son empujados a eso. Y los perros perdidos, quizás ahí ya hay un lado más de las víctimas. Pero que igual son víctimas que como ya no tienen cómo existir, si es que no es bajo el paraguas de la víctima, tienen que ir más allá y encontrar otra cosa. Y creo que eso viene mucho de eso, de esa terapia larga de no soy una víctima, no quiero este cartel, quiero otra cosa, ¿cómo lo hago? Y en vez de, lo hablaba hace tiempo, José González en un podcast, o me volví a un sociópata y empezaba a matar gente, o me volví a escritor. Agradecemos que te hayas vuelto a escritor, Martín, porque... Sí, porque ideas no me faltan, perdón. Te creo, mejor por las cuentas. De todas maneras, yo para cerrar quiero decir algo que lo digo con mucho cuidado, porque me ha pasado ver gente que recomienda libros y a propósito del ultra boom que hay en nuestro país con la literatura de Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? A quien amamos mucho, además tuve la oportunidad de tenerla en cuestión de gustos y entrevistarla y es una genia. Y estuve la semana pasada en Chile, justo cuando yo estaba en Buenos Aires y ya estaba en Chile. Y claro, yo he escuchado así como podcaster y críticos diciendo ¡Ay, esto es a lo Mariana Enríquez! Si te gusta Mariana Enríquez, te va a gustar esto. Yo diría que si te gusta Mariana Enríquez, podrías probar con Martín Sepúlveda. Podría andar ahí. Y si te gusta Samantha Shuevlin también, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que el horror está entre nosotros. Porque claro, que aunque hay elementos naturales, los elementos naturales no son los que explican la violencia. ¿Cómo? La violencia está en lo humano y quizás los elementos sobrenaturales que aparecen ahí son muy laterales y muy como un acento que es algo que ya está ahí rondando, ¿no? Dando cuenta. Y creo que, claro, por el lado de Mariana Enríquez, yo cuando conversé con ella hablábamos de cómo ella, como periodista, se alimenta de la crónica roja. De ahí viene su inspiración y que luego es más horroroso, la crónica roja, pero dejamos de verla. Y la literatura nos devuelve la capacidad de asombro, de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Samantha Shuevlin, con su estupendo, estupendo libro, Distancia de Rescate, que se los ultra recomiendo, lo hicimos en La República de las Letras, ahí hay una cosa que también me recordó la atmósfera de tus cuentos, que tiene que ver con el ruido. Escribiendo el diablo, creo que fue a mí que me pasó pájaro en la boca. De la Samantha Shuevlin. Y fue como, ah, claro, ya. Aquí hay como... Por aquí va la cosa. Como ese momento en que estás un poco inseguro porque estás haciendo tu primer libro y te querías embolar y cortar brazos y torturar gente y todo. Y es como, ah, ya, está bien, se puede. Sí, 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 se puede. Y yo creo que es como el horror es un lugar interesante para, literariamente, artísticamente, investigar, especialmente en épocas oscuras. Así que, gracias por los libros que, además, de verdad, les digo, están muy bien escritos. Estos son para irse en modo con cuidado porque pueden ahí tener pesadillas si son sensibles. Y ya antes de despedirte quería preguntarte por los fanzines. Tengo unos fanzines chiquitititos, chiquitititos, que caben en la palma de mi mano, literalmente, que me trajo Martín y que son parte de tu propio editorial. Sí, ese fanzine nombre fue una editorial que tuvimos, ya medio cerramos, pero sigue fanzina. Mi compañera Vicenta Mendoza, que es diseñadora, tuvimos este proyecto como siete años, ocho años, hicimos diez fanzines. ¿Y estos se encuentran? Sí, todos colaborativos, como que hacíamos llamados y todos los números tienen gente distinta y todo. Y esas mini cosas que tení, esas cosas chicas, del proyecto que llevo ahora de la micro editorial Marmota Ediciones, que empezó como cuando nadie me quería publicar. Una manera de poder fanzinearme a mí mismo y ahora la estoy retomando porque estuve muchos años en el fanzine y publiqué dos libros y como que lo dejé medio de lado y ahora volverá el fanzine porque el fanzine es lo más hermoso que existe. Mira, es un lugar interesante, da para hablar en otra entrevista. Por ahora, bueno, pueden buscar, Marmota Ediciones tiene Instagram, así que busquen Marmota Ediciones y yo tengo aquí su mini, 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 mini fanzine cosas chicas con una marmota. Y estos dos de verdad yo se los recomiendo. El Diablo también de Desastre Natural Ediciones y Los Perros Perdidos de Santiago Ander Editorial, ambos escritos por nuestro invitado Martín Sepulveda. Muchas gracias Martín Sepulveda. Muchas gracias a ti. Nosotros tenemos que ir a la pausa, a la música y ya regresamos.